Quiero encontrarte y quiero contarte mis planes, hacerte reír Quiero maravillarme y quiero saber mirarte en la puesta de sol Quiero lo que tú quieras y quiero la fuerza que tienes para conquistar Y a veces tengo vértigo, no consigo apreciar Que sobran las palabras, basta con suspirar Y a veces tengo vértigo, no consigo apreciar Que sobran las palabras, basta con suspirar Quiero entregarme y quiero un mar de ilusiones poder navegar Quiero abrirte la puerta y quiero dejar que tú seas la luz que hay en mí Y a veces tengo vértigo, no consigo apreciar Que sobran las palabras, basta con suspirar 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 Y a veces tengo vértigo, no consigo apreciar Que sobran las palabras, basta con suspirar Chao, 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 chao zzo